Bienvenidos a Ganchillo y Punto con Verónica Hack. El día de hoy les voy a mostrar una nueva puntada para hacer un suéter sobre todo. En este caso voy a tejer con esta lana, Boppel, de Wooly Hacks. Es una lana que tiene 800 metros en 200 gramos. Tiene varios colores y si quieren hacer un sobre todo completo, un suéter sobre todo, van a necesitar dos madejas de esta lana. En este caso voy a tejer con un ganchillo entre 3.5 y 4. Ustedes deciden dependiendo de qué tan apretado o tan suelto desean tejer. Vamos a empezar montando 16 puntos, ya que esta puntada requiere un número par de puntos. Para el suéter sobre todo montamos 122 puntos. Pero para razones del video, para mostrarles cómo se hace la puntada, voy a montar 16 puntos. Bueno, una vez tengamos nuestras 16 cadenetas o 16 puntos, vamos a tejer dos cadenetas más para la altura del punto. Una y dos. Estos van a estar aquí directivo. Vamos a devolvernos entonces a tejer tres hacia atrás en este punto. Vamos a tejer un medio punto alto. Entonces dejamos las dos cadenetas que hicimos más una sin tejer. Tejemos en todo el resto de los puntos o en todo el resto de las cadenetas un medio punto alto. En el medio punto alto toman la lazada, pasan por entre el punto y pasan luego por entre los tres hilos. De nuevo, pasan por entre el punto y pasan por los tres hilos. Esta sería la fila número uno. De nuevo les muestro. Toma en la lazada, pasan por entre el punto y luego toman el hilo de nuevo y pasan a través de los tres. Continuamos de la misma forma hasta terminar toda la fila. ¡Suscríbete al canal! Así nos va quedando nuestra primera fila, aquí la tenemos, ahora vamos a empezar con la segunda, lo primero que vamos a hacer para la segunda fila son dos cadenetas para la altura del tejido y luego vamos a empezar a tejer puntos altos cruzados, entonces este primer punto está ocupado con las cadenetas, no lo vamos a tejer, el segundo punto lo vamos a dejar sin tejer y vamos a ir al tercer punto a tejer nuestro primer punto alto, miren como les muestro, este está ocupado ya con las cadenetas, el segundo lo dejamos sin tejer y vamos a tejer en el tercero, tejemos aquí nuestro primer punto alto. Luego entonces nos devolvemos a tejer en el segundo, el que habíamos dejado sin tejer, tejemos ahí nuestro segundo punto alto, de nuevo vamos a dejar uno sin tejer, un punto sin tejer y luego vamos a tejer el punto alto en el siguiente, este lo dejamos sin tejer, tejemos aquí nuestro punto alto, después de tejer este punto alto nos devolvemos al punto que dejamos sin tejer y tejemos un punto alto, entonces aquí nos devolvimos, tejemos un punto alto, de nuevo dejamos un punto sin tejer y en el siguiente tejemos un punto alto, nos devolvemos y tejemos un punto alto, nos devolvemos y tejemos un punto alto, esto hace que los puntos altos se vean cruzados, así vamos a tejer hasta el final de la fila, aquí de nuevo tejemos nuestro punto alto, nos devolvemos y tejemos el segundo punto alto, así se va viendo nuestra fila y cuando llegamos ya al final vamos a tejer en la última cadeneta que hicimos de reemplazo, aquí vamos a tejer un medio punto alto y terminamos la fila, ahora vamos con la tercera fila, para la tercera fila vamos a tejer de nuevo dos cadenetas para la altura del tejido, dejamos el primer punto sin tejer que es de donde salen las cadenetas y en todo el resto vamos a tejer medios puntos altos, entonces en todo este tejido estamos dejando el primer punto sin tejer, ya que estamos diciendo está ocupado de una vez con las cadenetas, entonces esas serían cadenetas para reemplazar el primer punto alto, tejemos entonces en esta fila solamente medios puntos altos en cada uno de los puntos, el último punto de nuevo lo tejen en la cadeneta superior de las dos cadenetas que tejimos al principio de la fila anterior, vamos a empezar ahora con la cuarta fila, entonces en este caso vamos a tejer de nuevo dos cadenetas y vamos a voltear el tejido y desplazar, dejamos el primer punto sin tejer ya que es el de las cadenetas y en el segundo vamos a tejer un medio punto alto, esto va a hacer que se desplacen nuestros puntos altos cruzados, luego dejamos un punto sin tejer y en el siguiente tejemos nuestro primer punto alto, nos devolvemos al que habíamos dejado sin tejer y tejemos el segundo punto alto, tenemos uno sin tejer, tejemos nuestro primer punto alto, nos devolvemos al que está sin tejer y tejemos el segundo punto alto, y así tejemos toda la fila en puntos altos cruzados, pero como pueden ver empezamos con un medio punto alto y eso hizo que los puntos altos cruzados se desplazaran, ahora terminemos de tejer toda esta fila en puntos altos cruzados, tejemos aquí el último punto alto cruzados que podemos hacer y luego en el último punto vamos a tejer un medio punto, aquí, y en la parte superior de las cadenetas de la fila anterior tejemos otro medio punto, listo, así queda terminada entonces nuestra cuarta fila, vamos con la quinta fila, tejemos dos cadenetas, damos la vuelta al tejido y empezamos a tejer medios puntos altos, de nuevo recuerden que este punto no se teje, se teje en el segundo, y tejemos toda la fila en medios puntos altos, y tejemos toda la fila en medios puntos altos, Aquí al final de la fila, de nuevo en la parte superior de la fila de cadenetas que hicimos en la ronda anterior. Vamos con la sexta que sería igual a la segunda fila que hicimos. Tejemos dos cadenetas y empezamos de una vez, no en el segundo punto, sino en el tercero, a hacer nuestro primer punto alto, luego nos devolvemos al segundo punto que dejamos sin tejer y hacemos el segundo punto alto. Esta va a ser de nuevo una fila de puntos altos cruzados, como la que hicimos, que fue nuestra segunda fila. De esta manera ustedes continúan tejiendo hasta tener 55 centímetros. En este caso, la medida de mi tejido fue 19 puntos para 10 centímetros y en altura 11 filas para 10 centímetros. Ustedes deben calcular cuánto necesitan y la idea es que tejan hasta llegar a los 55 centímetros y luego pesen cuánta lana les queda de la madeja para completar los 55 centímetros. Una vez tengan ese peso, tejen con la otra madeja hasta que les quede exactamente lo mismo. Digamos, ustedes pesan este resto y luego tejen con la otra madeja hasta que les quede la misma cantidad y alcancen los 55 centímetros. Con el resto de la lana pueden hacer algún accesorio que les guste, por ejemplo para la cabeza o tal vez una bufanda. Espero que les haya gustado. Gracias por ver Ganchillo y Punto con Verónica Hac. Si quieren ver más videos de tejido pueden encontrarlos en nuestro canal. También pueden suscribirse completamente gratis. ¡Hasta la próxima!